Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a empezar a ver un nuevo tema, pero vamos a hacer una lectura superinteresante y superimportante del libro, así que por favor busquen sus textos y ubíquense en la página número 156. ¿Sí? Repito, libro de Ciencias Naturales, página número 156. ¿Valores y actitudes? Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer esta última lectura de nuestro libro, más adelante vamos a llenarnos que son las pruebas de bloque y las pruebas civilizantes, ¿sí? Pero vamos a leer esto, que es importante que nos habla de los terremotos y de las elecciones volcánicas, que es importante que nosotros tengamos conocimiento de qué es lo que pasa y qué nosotros debemos hacer cuando ocurran estos fenómenos, ¿ok? Ya nosotros en el colegio todos los bienes pues estamos, los bienes de cada mes estamos haciendo simulacos que eso nos ayuda a mantener la calma, a estar en lugares abiertos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de repaso de eso. Aprender a sobrevivirte con fenómenos biológicos. Tenemos que ser inteligentes en el momento en que pase un desastre, porque si nos llenamos de miedo o actuamos sin sabiduría, nos puede costar nuestra vida y la vida de nuestros seres vivos. ¿Qué pasa después de un terremoto? Este es un tiempo de transición. Aunque los temblores secundarios pueden continuar, usted trabajará para recuperar el orden en su vida, su hogar y su familia. Y su rutina. El cuidado y la recuperación emocional son tan importantes como sanar las lesiones físicas y reconstruir una vivienda. Asegúrese de que su casa esté segura para ser ocupada y no esté en peligro de derrumbes durante los temblores secundarios. Cumpla las siguientes caídas. Número uno. Si su gas fue apagado, necesitará hacer planes con la compañía de gas para restablecerlo. No sé cuándo se está moviendo el gas así, porque puede haber una fuga de gas. Profe, otra vez entró una, Tatiana. Bueno, mientras no haya interrupciones en la clase, vamos a... Buenos días, profe. Buenos días, Emily. Por favor, página 156. Ok, entonces, número uno, después de nosotros mantener la calma, después de nosotros salir de nuestra vivienda sin correr, estar en un lugar amplio, esperar que pase el teletorio, que pase todo eso. Cuando de verdad por las noticias ya nos digan que no hay réplicas, que es seguro entrar a nuestra casa, nosotros entramos. ¿Sí? Pero con mucho cuidado. Por ejemplo, el gas de los altores, sufre, es peligroso. No podemos manipular el gas. Puede haber una falla de gas, no podemos vender la cocina, vender un foco. No, eso es peligroso, porque si hay una fuga de gas, nos entendíamos. ¿Ok? Entonces, punto número uno, no manipular el gas. Punto número dos, si te fue la electricidad y regresó, inspeccione sus aparatos y equipo del inspeccionico por daño. Cuando se va y viene la luz, esto puede quemar los aparatos. Entonces, hay que inspeccionar los aparatos que estén funcionando correctamente, también que no haya un cablecito por ahí pelado, que puede generar un incendio. ¿Sí? Verificar todos los aparatos electrónicos. Y número tres, si se acrobó la tubería de agua, busque los daños causados. Recuerden que esos movimientos telúgicos, destruyen bastantes cosas, no solamente el cemento, puede destruir la tubería del agua, o tubería de las cañerías. Entonces, hay que inspeccionar todo eso, para poder nosotros, o devolver a nuestra vida normal. Importante, mientras se hace todo eso, mantener la calma. Siempre mantener la calma. Es un poco difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Ahora, ¿qué hacer después de una erupción volcánica? Evite las áreas donde haya caído ceniza. ¿Por qué? Porque las cenizas son peligrosas, para nuestra vida respiratoria. ¿Sí? Eso se nos mete por aquí, llega a los pulmones, y es dificilísimo respirar, puede ocasionar asma, puede ocasionar un montón de cosas. Si es posible, si se encuentra en un área llena de ceniza, cubrense la boca y la nariz, con una mascarilla. Mantenga la piel cubierta, y use gafas protectores, para proteger los ojos. Cubúrnos totalmente. Limpie la ceniza de los techos, ya que es muy pesada, y puede causar, que los edificios se derrumben. Tenga mucho cuidado, a trabajar sobre el techo. ¿Sí? Hay que retirar las cenizas que quedaron en el techo, porque es muy pesada. Y además, si tenemos ceniza en el techo, puede todavía estar en el aire, y no puede ocasionar daños a nosotros. ¿Sí? Daños respiratorios. Otro. Evite conducir en áreas donde haya ceniza, ya que levantarse, obstruye los motores y los apagos. Las cenizas se meten en los motores, en los carros, y los daños. Y por último, si padece algún testorno respiratorio, evite el contacto con cualquier cantidad de ceniza. Permanezca adentro, hasta que los funcionarios de salud locales, indique que el seguro salida. ¿Sí? Y pues nosotros estamos en áreas alejadas, no es una erupción que bota su pailaba así, que destruye todo. No. Si nosotros no sufrimos ningún tipo de deslave, ningún tipo de quemadura, ningún tipo de contacto con esta lava, lo que preocupa después de esto son las cenizas. Las cenizas son bastante peligrosas para nuestra salud. Entonces, evitar el contacto a todo costa, de ello. ¿Ok? Igual, mantener la cara. Entonces, vamos a reflexionar, vamos a pensar y vamos a contestar. ¿Qué es lo que no debes hacer después de un extraterrestre, como una adopción volcánica o un terremoto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué no se debe hacer? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es lo que no se debe hacer después de un terremoto? Es como un terremoto. Corre. Refugiarte. O sea, si no tienes un garage abajo de la casa, lo peor que puedes hacer es ir al refugiarte al último piso, porque se puede caer encima tuyo. Ok. No irse al último piso. Muy bien. Josué. No se debe conducir así, porque puede ocasionar accidentes. No se puede conducir así, O sea, no puede salirse a conducir ya, por donde haya cenizas. Ajá, donde haya. Haya ceniza. Haya. Haya. Ok, muy bien. Ajá. Profe, ¿qué pasa más? Micaela, 156. ¿Quién más? Perder la calma. Perder la calma. No, profe. Perder la calma. Muy bien. Martín. Dejar el gas, usted encendido, y digamos, que ahí también hay un incendio, por el terremoto, estabas prendiendo la cocina, y se mueve, se te cae, y dejaste el gas saliendo, entonces, pum, 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 pero ahí te comienza a explotar. Sí, entonces, a lo mejor no es que, en muchas ocasiones, no es que se deje el gas prendido, sino que el gas, pues, está conectado, y con el movimiento se desprende de la bombona. Entonces, no, eh, prender el fuego en la cocina, antes de infeccionar, que no haya ninguna culpa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no correr, no desesperarse, sí, no conducir. ¡Pi, p, 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 no salir afuera, si vive cerca de un volcán, y explota. Claro, no podemos salir, no puedes salir. Es alejarnos, alejarnos de, de, de la zona de, de educación. ¿Ok? Perfecto. Profe. Número dos. Diga, Martín. Profe, es cierto, la tatiana, la tatiana, profe, dice, ¿en qué página, profe, Cecilia? Sí, ya, ya se salió. Vamos a continuar. ¿Cuál, ustedes creen que es la importancia de mantener la calma? ¿Por qué ustedes creen que es importante mantener la calma? ¿Qué pasa si no mantenemos la calma? Josué. Si no se mantiene la calma, uno se desespera y, no, no, lo que más puede pensar es correr, hacer cualquier cosa y puede ocasionar bien lastimado. Mejor tiene que mantener la calma y hacer, y hacer lo correcto para proveer, para no, para proveer. Para venir, sí. Ajá. ¿Doménica y Macaña? Mande, profe. ¿Usted quería también participar? A ver, si no tenemos la calma, podemos ocasionar más problemas, porque si no estamos calmados, nos descontrolamos, y hay accidentes. ¿Podemos evitar heridas? Podemos evitar heridas, muy bien, que nos caigamos, que nos lastimemos. ¿Y qué es la velasco? muertes, puede ocasionar muertes. Sí, ¿qué pasa? Nosotros desesperados, podemos salir corriendo, nos caemos, podemos tener un montón de accidentes, pisamos por donde no es, sí, mantener la calma, pensar muy bien, antes de reaccionar. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Así con eso terminamos esto. Entonces, esto es un pequeño recordatorio de qué hacer cuando pasa este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos ahora sí a ver el nuevo tema. Este nuevo tema, chicos, no está en el lewad, porque ya terminamos los contenidos en el lewad, pero quise preparar un tema para ustedes que van a ver el año que viene el séptimo. ¿Sí? Son cosas que van a ver para que ustedes lleguen el próximo año con una fase bastante fuerte y bastante... Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, presten mucha atención para las láminas de PowerPoint que les voy a presentar. Y bueno, calladitos, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar un tema muy bonito y muy interesante que es la almofre. Recuerden que nosotros estuvimos hablando en la clase pasada de los componentes de la almofre. en sí está compuesto por la hidrósfera, que es la parte gaseosa, que hay vida, la parte... la... perdón, la hidrósfera, que es la parte líquida, que es el agua, que hay vida, la almofre, la parte gaseosa, que igualmente hay vida, y la litrósfera, que es la parte de tierra, que igualmente hay vida. Entonces, vamos a estudiar hoy a profundidad lo que es la almofre. ¿Cuál es la importancia de la almofre? ¿Cómo está conformada la almofre? ¿Y qué tiene que ver la almofre con la vida? ¿Ok? Entonces, cuando el combustible de un cohete se quema, produce gases que se escapan a gran velocidad por la parte trasera de la nave y la impulsan en dirección opuesta al choque. Es decir, la nave sube y el chorro va hacia abajo. Pero, ¿qué es la almofre? Se encuentra formada por capas. ¿Por cuántas capas? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es la almofre? ¿Quién me quiere decir qué es la almofre? Con sus propias paradas. Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es la almofre? Diga, por favor, Josué. Ya, está formado por capas. Josué, Josué. ¿Qué es la almofre? Con sus palabras. Yo, profe, yo, yo, yo. A ver, la atmósfera. Si me están bocando el enriqueño, no, profe. No, no está. La atmósfera es la capa celeste. ¿Es la capa celeste? ¿Pero de qué? Yo, profe. Martín. Martín. Ya, profe. La atmósfera es lo que nos protege, o sea, es lo que nos da oxígeno. Lo que nos da oxígeno. Ajá, muy bien. Emily. Es una capa gaseosa que guarda el oxígeno aquí. Ok. Entonces, ¿qué es la atmósfera? Ya lo hemos dicho y lo acabo de decir. Es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esa es la atmósfera. Lo dije la semana pasada, la atmósfera que ocupa, ocupa desde las superficies donde nosotros estamos hasta mil kilómetros. ¿Sí? Eso es la altura de la atmósfera. Entonces, ¿se encuentra formada por capas? Sí, la atmósfera se encuentra formada por diferentes capas. Cada capa de la atmósfera tiene una característica que lo diferencia de otra. ¿Sí? Son características importantísimas. Vamos a ver por cuántas capas están formadas la atmósfera. Entonces, antes de comenzar, por favor, necesito que todos me busquen su cuaderno de ciencias naturales. Cuaderno de ciencias naturales con la fecha de hoy. Corre, corre, corre. Cuaderno de ciencias naturales. Lápiz. Sí, un lapicito. Lápiz, no es feo. Lápiz. Y va a poner la fecha de hoy. Muy bien, Juance. La fecha de hoy. Hoy es más. Yo, perfecto, puse la fecha. Nueve de junio, muy bien, del dos mil veinte. Lápizito, poder, no y lápiz. Ya, profesor. Ajá. Vamos a crear a los demás compañeros. Gracias. ¿Pero qué ponemos de título? Como título a la atmósfera. ¿Sí? No les voy a dictar, ustedes van a tomar apuntes de lo que yo estoy diciendo, una de las cosas importantes. ¿Ok? Vamos a ver cómo toman apuntes estos niños. Como título a la atmósfera. ¿Ok? Entonces, la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa de casi 10.000 gigantes de este sol que cubre la superficie del planeta. ¿De qué está formada la atmósfera? La atmósfera tiene gases como oxígeno, dióxido de carbono, tiene algunas partículas que son sólidas y algunas partículas que se ubican. ¿Ok? Entonces, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, aquí vemos cómo es la atmósfera. ¿Sí? Y vemos los nombres de la atmósfera. Tenemos la topósfera, la espatósfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿Qué pasa? Cada capa de la atmósfera, ¿sí? Se clasifica primeramente por los kilómetros. La topósfera está desde los 6 hasta los 20 kilómetros. Si contamos desde aquí hasta arriba y llegamos a 20 kilómetros subiendo, ya terminamos con la primera capa de lo que es la topósfera. Aquí es donde estamos nosotros, donde desarrollamos nuestra vida. Más adelante, de los 20 hasta los 50 kilómetros, sí, está la seatofe. Ahí es donde están los globos meteorológicos que ven cómo van a estar el tiempo, si llueve, si no. Después, vamos aquí más arriba, desde los 50 hasta los 85 kilómetros, tenemos la seatofe. Ahí es donde ocurren algunos, algunas cosas meteorológicas, por ejemplo, están los meteoritos, ¿sí? Después, vamos desde los 85 hasta los 690 kilómetros y tenemos a la termósfera. Ahí es donde están los radiadores espaciales. Aquí están las naves, las naves también que se traigan de estudiar el clima, de fotografiar, donde están los satélites artificiales, están en eso. Y de último está la esosa, están los 690 hasta los 10.000 kilómetros, ¿ok? Entonces, aquí vemos cuántas capas tiene, ¿sí? Tiene 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5. Característica de la almofre. La primera característica, chica, chicos, es que la almofre está compuesta por gases, ¿sí? Puede ser que nosotros no lo vemos, es un gas. Entonces, está formada por una mezcla de gases. Esa mezcla de gases se llama aire. Nosotros no podemos confundir el aire con el oxígeno, ¿sí? Porque el aire es una mezcla de gases. Que el aire tiene oxígeno, sí, pero no es totalmente. Es más, el aire está formada por un 70% de nitrógeno, ¿ok? Entonces, su composición y proporción no ha sido siempre igual. En su origen, cuando empezó la vida en la Tierra, la atmósfera no tenía oxígeno, ¿sí? Este oxígeno empezó a aparecer gracias a estos organismos fotosintéticos que empezaban a hacer fotosíntesis para limpiar el aire que estaba lleno de dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, ¿sí? Entonces, antes era súper tóxico, la vida era muy difícil, no había organismos que pudieran subsistir, ¿por qué? Por esta cantidad de gases tóxicos. Aparte de dióxido de carbono había una gran concentración de este gas que es súper tóxico que se llama metal, ¿ok? Entonces, la primera característica es que está compuesta por aire, por gases. Miren cómo están compuestos los gases atmosféricos o el aire. Tiene un 78.8% de nitrógeno. ¿Cuál es el nitrógeno? Es. Su elemento químico es la N, ¿ok? Después tiene oxígeno en un 20.95%, ¿sí? Después tiene otro elemento que se llama argón, en un 0.93%, ¿sí? El argón es acá. Tiene dióxido de carbono en un 0.03%, ¿sí? Tiene vapor de agua, es decir, tiene agua. Tiene ozono, pues esto es lo que nos protege los rayos ultravioleta y tiene otro tipo de gas, ¿ok? Pero esta es la conformación de nuestro aire y de nuestra almofre. ¿De dónde nosotros tomamos el oxígeno? De la almofre. De este 20.95%. ¿De dónde las plantas toman el dióxido de carbono? De la almofre, de este 0.0. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí, chicos? No, profesor. Sí, profesor. ¿No? ¿No, Martín? Ah, no, digo, sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces, cuando ustedes ya sepan que cuando ustedes respiran, el aire está puro oxígeno. No, no, no. El oxígeno es como parte del aire. ¿Ok? La proporción de vapor de agua que hay en la almofre es variable, ya que depende de la temperatura. Mientras haya más calor, mientras la temperatura sea mayor, hay más presencia de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que resulta es que haya más lluvias. Si las temperaturas son más bajas, ¿sí? No hay tanta, no hay tanta presencia de vapor, entonces no hay tantas lluvias. ¿Ok? El ozono forma una capa que protege al planeta de los rayos ultravioletas emitidos por el sol y que causa el cáncer en algunos organismos. El ozono se forma en las capas altas de la atmósfera producto de la combinación de partículas de oxígeno. Importante. Ya nosotros conocemos el ozono, ¿verdad? Cuando, recuerda cuando estábamos en clase y decían, no, que la radiación hoy está muy alta, no pueden salir los chicos. O tengan su protector solar, tengan sus gorras. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la radiación está muy alta. Pero ¿quién estaba ahí luchando para que la radiación no empiece? El ozono. ¿Sí? El ozono, ¿cómo es su fórmula? O-T. ¿Por qué es O-T? Porque tiene tres átomos de oxígeno. Uno, dos, tres. Ozono. Entonces, nos protege la radiación, que esta radiación es peligrosísima, nos puede alcanzar en la piel, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Pero, ¿cómo se forma el ozono? Bueno, el ozono se forma aquí de oxígeno. Porque el oxígeno también, o sea, el oxígeno se puede combinar para crear ozono. Ahora sí, vamos a estudiar las capas del arnón. Como les dijimos anteriormente, ¿cuántas capas tienen? Tienen cinco capas. ¿Ok? Se distingue por su composición. Unas tienen más materias que otras. Por su temperatura, o no son más materias que otras. Y por su propiedad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿Ok? Desde los 10.000 kilómetros hasta acá. Entonces, la exófera comienza a unos 600 kilómetros del nivel del mar y termina cerca de los 10.000 kilómetros. Está compuesta por hidrógeno y hielo. Es la capa con menos partículas de gases. En ella se encuentran algunos satélites meteorológicos. ¿Ok? Entonces, es la capa más, más, más externa. Es la más liviana, porque casi no tiene elementos. ¿Sí? No tiene tantas partículas. Sino tiene algunas de hidrógeno y de hielo. Que son elementos. Y ahí se encuentran algunos satélites meteorológicos. ¿Sí? Que determinan qué va a pasar con nuestro clima. Tenemos después la atmósfera, que se ubica entre los 80 y los 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas. Es decir, es muy caliente esa capa de la atmósfera. Está espalda. Pero está caliente. Ven como también de una a otra. Cerca de los 1.500 grados intensivos. ¿Se imaginan? Incluyen la ionósfera. Nos hacemos chicharrón, profe. Exactamente. Incluye la ionósfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. Las ondas de radio, sí, como nosotros hacemos para vender la radio y escuchar radio, a veces hasta de otros países, bueno, por unas ondas, que esas ondas pueden viajar libremente en esta capa de la atmósfera. Solo en esta capa. ¿Ok? Vienen las ondas de radio. Eso lo van a ver ustedes más o menos en noveno, todavía les falta un montón, pero para que sepan más o menos de las ondas de radio. Luego tenemos la mesósfera, que se encuentra entre los 50 kilómetros y los 80 kilómetros de altitud. Esta capa no contiene ni oxígeno, ni ozono, ni vapor de agua. Y en ella se registran las temperaturas más bajas, de casi 100 grados centígrados bajo cero. ¿Ven? Ahora está muy fallada. Súper fallada. Bajo cero, son los grados centígrados. ¿Ok? Luego venimos con la estratosfera, y esta es súper importante, chicos, esta capa. ¿Por qué la estratosfera es tan importante? ¿Por qué? Miren, se ubica entre los 15 y los 50 kilómetros. No tiene vapor de agua, pero tiene muchísimo ozono. Es decir, que en esta capa, en la capa de la estratosfera, es donde se conserva, donde se reúne todo el ozono, para formar nuestra capa protectora, que impide que entre la radiación ultravioleta del sol. ¿Ok? Entonces, la estratosfera está en el ozono, y no se la puede olvidar. Y venimos con la última, que es la estratosfera. Que está cerca de nosotros. Se inicia desde el nivel del mar, hasta la altitud, más o menos, de unos 15 kilómetros. Contiene el 75% de la masa mosfélica, es decir, la capa más pesada. Es más pesada, y de acuerdo a que va subiendo, se va haciendo más liviano. Ponga en cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, lo que vimos anteriormente, del nitrógeno y de agua. Y en ello ocurren todos los fenómenos meteorológicos que se desarrollan en la vida. Aquí vemos que están las playas, los climas, los desiertos, están las selvas. Aquí llueve, aquí hay granizo, hay tsunamis, están las tormentas. Profe, pero ¿cómo que ese tsunami está un poco exagerado, profe? Sí, seguramente es de la película Tsunami. Sí, es un tsunami photoshopeado. Pero lo puse así para que lo vean mejor. ¿Ok? Bueno, entonces, si nos vamos aquí a esta imagen, podemos ver claramente las capas, ¿sí? La tecmo, la tecófera, recuerden, la tecófera es donde se desarrolla nuestra vida. ¿Sí? La tecófera, donde está el ozono, importantísimo, la segunda capa. ¿Ok? La tercera capa, la mesófera, recuerden que la mesófera es la capa más fría. Súper, 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 súper fría. ¿Sí? Tenemos después la taimósfera, ¿sí? Recuerden taimósfera con taimómetro, con temperatura. ¿Por qué? Porque aquí es calientísima. Súper caliente esta capa. ¿Sí? Y después tenemos la esófera, que es la más alejada de Tierra, y también está fría. ¿Sí? Recuerden que lo mismo eso es fría. ¿Entendidos? Aquí con las capas, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe. No, profe. Entonces, está bien. No, profe. Entendido, profe. Ningún. Entendido, profe. Ok. Continuamos. Ahora, ¿cuál de ustedes creen que es la importancia de la atmósfera para la vida? ¿Por qué es importante? Ya viendo las capas, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que es importante la atmósfera para la vida? ¿Quién me quiere decir? Porque la termósfera y la mesósfera son, o sea, los que hacen que el ambiente sea frío, caliente, ¿sí? ¿O no? Eh, ¿cómo te diría? Este, la atmósfera es importante porque mantiene una temperatura estable en nuestro planeta Tierra. Nuestra temperatura promedio es de 19 grados centígrados, que esto permite que el agua se mantenga en estado líquido y no se congiene o no se evapore. Entonces, nosotros tener agua líquida, pues, esto es importantísimo para la vida, ¿sí? Pero no es que una y gote nos ayude, todo en conjunto ayuda a que la temperatura sea estable, ¿ok? Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál es otra importancia? ¿No te ayuda a que esté aquí calientito porque eso es el resguardo del frío afuera? No, ya hablamos de la temperatura. Otro punto. Porque está compuesta de gases. No, eso no tiene nada que ver. Porque de la atmósfera, de la atmósfera, nosotros respiramos. Ajá, porque la atmósfera nos guinda el oxígeno, que nos ayuda a nosotros, ¿a qué? A nuestro proceso de respiración. ¿Qué más? Profe, ahorita está pasando un helicóptero por aquí. Sí. Sí, pues aquí también, yo también lo estoy escuchando. Sí, profe. No, ya lo estoy escuchando. Bien cerca está pasando. Sí. ¿Para que las plantas se respiren? Para que las plantas hagan el proceso de fotosíntesis. No me hable de respiración. Fotosíntesis. ¿Qué más? Ay, no puede ser. No puede ser que todo lo que hemos visto, una cosa tan importante y no me han dicho. ¿Cuál es la otra importancia de la atmósfera? Que nos protege de los rayos ultravioletas. Que nos protege de los rayos ultravioleta. Sí. Importantísimo eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia para la vida? La Tierra es el único planeta conocido con agua líquida. Condición necesaria para la vida. ¿Sí? Todos necesitamos agua. Las plantas necesitan agua. Los animales necesitan agua. Nosotros necesitamos agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La atmósfera crea un efecto invainadego, causado por el dióxido falgon, o sea, una capa que no permite que salga totalmente el calor, sino que se mantenga aquí lo reciente. Entonces, ¿qué consiste en la retención del calor que el planeta recibe del sol? Pero, como consecuencia, el planeta es temperatura promedio entre 15 grados al día. Y este temperatura del agua permanece líquido. ¿Es importante el efecto invainadego para nuestro planeta? Sí. ¿Qué está pasando ahorita? Que, pues, la contaminación está rependiendo más del calor necesario. Pero el calor es necesario que se retenga para eso, chicos. Para que el agua se mantenga en estado líquido. ¿Qué pasa con los otros planetas? ¿Qué pasa con Marte, por ejemplo? Hay agua, pero en estado sólido. ¿Por qué? Porque no tiene una atmósfera que permite que el agua se mantenga en estado líquido. Entonces, nosotros somos vivientes de los demás planetas. ¿Sí? Segundo, pinta la radiación ultravioleta hacia la capa de ozono. Mira. Aquí está la capa de ozono. Y ven los rayos hasta donde llegan. Aquí. De todo esto, entra un poquitico. La capa de ozono es súper potente. Otra. Claro, profe, ¿y ese rayo medio rosado? A ver, el sol emite diferente tipo de radiación, ¿sí? Tenemos una radiación que es en tipo de luz y tipo de calor. Es decir, nosotros necesitamos la luz y necesitamos el calor que da el sol. Este pasa porque es necesario. No es tóxico. No es dañino para nosotros. El que es dañino es esta radiación que es de rayos ultravioleta. Esta es la que no pasa. O sea, profe, esos son los rayos del sol que nosotros vemos a menudo, ¿cierto? La energía del sol en forma de luz que nosotros vemos que nos da el día y el calor que nosotros recibimos son rayos que sí pasan a la tierra. ¿Sí? Otro punto. Permite mantener la vida debido a la presencia de oxígeno para la respiración y de Dios y de Dios y de Dios. Bueno, para la fotos sin, ¿ok? ¿Entendido hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no es que yo vuelva a preguntar cuál es la importancia del mojo y se quedan todos callados. No, no, no. ¿Qué es lo que se coloca? A repasar, a repasar, Mundo y GoTV, la importancia del mojo. Bueno, chicos, con esto culminamos la clase. Nos vemos hoyita en un hoyita en estudios sociales. Que tengan una linda hora. ¡Chao! ¡Chao, profe!